¿Qué es la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar es una enfermedad en la que todo lo que sostiene y rodea a los alvéolos, que es la parte del pulmón en donde se produce el intercambio de gases para que podamos renovar el oxígeno en la sangre, se va fibrosando, se va volviendo más rígido y siempre lo comparo a una esponja. Al principio es muy blandita, pero con el tiempo se va volviendo rígida y eso es lo que va pasando en el pulmón. Afecta entre unas 7 y 8 personas por cada 100.000 habitantes. Una de las principales causas que tenemos que ir descartando, sobre todo con una analítica, es causas autoinmunes. Otra de las causas importantes a destacar es la exposición ambiental, ya sea en un domicilio o en un trabajo, en donde en muchos casos, por ejemplo, son pacientes que son sensibles a hongos o a pájaros, o quizás la exposición a maderas o a sílice, a asbesto. Otra de las causas importantes a destacar son los medicamentos. Otra causa que es bastante frecuente es la radioterapia. Los síntomas y signos de la fibrosis pulmonar son variados, pero hay dos que son los principales. En primer lugar está la disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire. Muchas veces esta disnea es manifestada al esfuerzo, pero tiende a progresar hasta hacerse inclusive en momentos de reposo. Y el segundo síntoma de importancia es la tos. Suele ser una tos seca, irritativa, sin predominio horario, pero que muchas veces puede ser confundida como una infección respiratoria no curada. Los signos que encontramos en los pacientes suelen ser variados y dependen del estadio en el cual se haga la evaluación. Encontramos a la auscultación pulmonar, muchas veces, crepitantes, crepitantes tipo velcro, que derivan su nombre del ruido que hace el pulmón, similar al ruido del despegue de las hojas de un velcro. Encontramos también taquipnea, que viene a ser el aumento de la frecuencia respiratoria del paciente. También encontramos alteraciones en las manos, muchas veces en los dedos, lo que se denomina acropaquia, que básicamente es el encurvamiento de la uña hacia abajo. Y en casos que encontremos la fibrosis pulmonar asociada a enfermedades autoinmunes, pues encontraremos manifestaciones clínicas derivadas de estas, que suelen ser muy variadas y que pueden comprometer distintas partes del organismo. El diagnóstico de fibrosis pulmonar se basa en un consenso clínico, radiológico y patológico. En un comité multidisciplinar, donde participamos neumólogos, radiólogos, médicos de enfermedades autoinmunes, patólogos y cirujanos torácicos, encontrar el acuerdo entre estos tres grandes grupos de manifestaciones para poder llegar a un diagnóstico. Dentro de los medicamentos, el tratamiento más frecuente, y el que más utilizamos cuando es propiamente fibrosis, lo que tiene el pulmón, se lo llaman los tratamientos antifibróticos. Exactamente son tratamientos que no curan la enfermedad, sino lo que hacen es que esa fibrosis no evolucione tan rápidamente o incluso en algunos casos pueda pararse. Hay otros medicamentos que podemos utilizar. En algunos casos, cuando también se acompaña esta fibrosis de algo de inflamación de base, se puede utilizar corticoides, por ejemplo, o tratamientos inmunosupresores. Fuera de los medicamentos, pues es recomendable, como en cualquier enfermedad respiratoria, las vacunaciones cada año, de la gripe, del neumococo, etc. En la alimentación, el que fem es que recomanemos que mengin productes frescos, sobretot que facin dieta pobra en hidrats de carboni, porque, como son pacientes que se ofeguen, el que hacen es que tienen muy poca actividad, mengen y se ingrecen. El sobrepes también hace que estos pacientes tengan una sensación de ofec más grande. Y, por otra parte, también ponemos especial interés en la actividad física. Les recomendamos que han de hacer un mínimo de 30 minutos de actividad física, siempre adecuado a la limitación de cada uno. Aparte de esto, ¿qué ocurre cuando la enfermedad está más avanzada y necesitamos más soporte? Pues ahí tenemos otras posibilidades. Una de ellas es la oxigenoterapia, es decir, el tratamiento con oxígeno, cuando lo daré en casa, en el domicilio, cuando se está durmiendo, cuando se hace ejercicio, para que la persona, si tiene esa sensación de ahogo, pues no se ahogue tanto. Y como parte ya, cuando no se puede hacer otra cosa y los medicamentos, por desgracia, en algunos casos no funcionan, pues tenemos la posibilidad de hacer un trasplante pulmonar. Gracias a los últimos 15-20 años, que se ha invertido más en investigación, tenemos los tratamientos, por ejemplo, antifibróticos. Y a ese nivel, lo que buscamos es tratamientos que, combinados, puedan ayudarnos a que esa fibrosis progrese aún menos de lo que progresa con los tratamientos actuales. ¿Cuál sería la idea de futuro? Que todavía creo que estamos lejos. Es la idea de poder revertir el proceso de fibrosis, es decir, poder regenerar el pulmón que está dañado.